¿Qué es la discusión social? No hemos envejecido por casualidad, no hemos envejecido por causa del azar. Una sociedad, un país envejece cuando pierde la discusión política o cuando esa discusión se da con los mismos actores de siempre, con un mismo lenguaje, con objetivos que no están claros, donde parece que el primer mandamiento a cumplir es lo políticamente correcto, en todo sentido. Una discusión sin nuevas épicas. ¿Quiénes nos han envejecido? Los medios de comunicación, sí, claro. Un sector de la política, también. Bien, cierta mirada sobre la educación, por supuesto. Un sector de la religiosidad, también. Pero hay que advertir que somos responsables como sociedad, mayoritariamente todos y todas, de dejarnos convencer, de dejarnos conducir por esas lógicas. Por quedarnos en la comodidad de las viejas discusiones, por quedarnos en la comodidad suicida, de transitar siempre los mismos caminos llenos de pozos, y hablamos todo el tiempo sobre esos pozos. Porque nos quedamos en la comodidad de debatir dentro de un orden establecido, y en el fondo todos y todas sabemos que si no constenamos ese orden, no hay posibilidad de rejuvenecer. Porque al fin y al cabo, lo que nos ha envejecido es ese orden establecido, que no es otra cosa que un modelo político y cultural de hace tantos años. Estamos urgidos de transgredir un estatus quo que ya se hace insoportable. Desde los medios de comunicación se atonta a una sociedad cuando sistemáticamente se la quiere hacer hablar sobre lo mismo, de las mismas cosas, con una única forma, con una única matriz de pensamiento. Es urgente discutir los fondos y abandonar un poquitito las formas, sin pudor. Y gritar algunas verdades, pero además de gritarlas, profundizarlas. Por ejemplo, digo, la concentración de los medios es la resultante de la concentración económica, no va separado. Por lo tanto, la lucha es contra la concentración económica, sí, claro, pero es contra todo tipo de concentración. Quien busca concentrar en una sociedad no puede hablar de justicia y no puede hablar de equidad. La lucha es por la concentración del lenguaje, contra la concentración del pensamiento, contra la concentración del deber ser. No hay posibilidad de transformar nada si esa transformación la queremos dar dentro de un orden que no acepta que se lo modifique y que está pensado precisamente para que nada cambie, ni la sociedad, ni quienes vivimos dentro de ella. Tenemos la urgencia, la obligación de construir una comunicación disruptiva. Debemos hacer política para romper lo viejo y hacer nacer lo nuevo. Debemos afrontar una educación pensada desde la libertad y no estandarizada. Debemos pensar una comunicación, una sociedad que se anime a romper. Y no romper porque sí, romper con discusión, con argumento, con objetivo y con sentido. Este estatus quo apesta. Porque este estatus quo le garantiza la impunidad a los jueces, por ejemplo, del lawfare. Porque este estatus quo es quien le garantiza el relato al poder dominante. Porque este estatus quo es quien garantiza la desigualdad y la marginalidad y la pobreza. Este estatus quo es el sentido común, que no es otra cosa que el interés del poder dominante, que se transforma como pensamiento único. La historia presente nos invita, nos empuja, mejor dicho, nos exige a salir de los lugares de comodidad. A los periodistas, a los trabajadores, a los dirigentes políticos, a los docentes, a todos aquellos que creamos, hombres y mujeres, que este orden establecido, desde un lenguaje, desde una política económica, desde una política cultural, desde una política social y hasta en un vínculo de creencias, no hace otra cosa que sostenernos en un estatus quo. Y hablamos, todos en las esquinas, en las radios, hablamos siempre de lo mismo y no sabemos cómo salir de un nudo que está atado hace siglos. Quizás habrá que construir nuevas épicas. Quizás habrá que recuperar la idea de los sueños y animarse a construir lo distinto. ¿Qué es lo distinto? No sé. Lo que sí sé es que hay que ir en búsqueda de ello.